Hola muy buenas bandas y bienvenidos con otro capítulo más de Distraint de Lutz Edición Y bueno bandita, este es el cuarto y último capítulo de esta miniserie, de esta serie de terror Recuerden que mañana vamos a darle con todo al Dead Space, otro juego que está de rechupete Es en 3D, las gráficas están muy buenas y aparte con la temática de terror, pero ese viene mañana Mientras bandita le voy a dar en continuar, recuerden que en el capítulo anterior llegamos a la zona Donde ya nos habían avisado que la señora Godwin había fallecido Y estamos aquí en este cartel donde hice un punto de guardado Así que vamos a explorar tantito para acá, vamos a ver que encontramos Y miren hay un señor todo raro, vamos a platicar con él Buenas tardes, menudo agujero hay ahí, gracias Necesito pasar al otro lado, ¿no lo ha oído? Hemos cerrado por decirlo de algún modo, vuelve mañana No puedo ¿No? Hay alguien en la verja Ah si es cierto Está tratando de abrirla No voy a caer en ese truco tan viejo Lárguese y déjeme trabajar No, no bandita no nos dan este No podemos entrar y por aquí no podemos pasar Pero tenemos que ir a ver a la señora Godwin Entonces vamos a ver esta cabañita y dice Vengo a visitar la tumba de la señora Godwin Aunque el camino está bloqueado ¿Qué demonios? A ver bandita vamos a entrar a esta cabaña a ver que encontramos Cabaña del sepul... bueno del vato que los entierra Y aquí que dice Ese tío me da escalofríos No debería husmear en sus cosas Pero necesito ver a la señora Godwin No hay nada Puede que me sea útil Encontraste la llave del cementerio Oh que suave banda Está hinchada No cerrada Oh entonces aquí no puedo pasar en esta puerta Y aquí encontramos la llave del cementerio Entonces vamos a buscar por donde abrimos Para poder entrar al cementerio Dejen ver Miren, miren Vamos a picarle aquí Cementerio parte 1 Es lo mismo Es lo mismo, ¿verdad? A ver ¿Llego al otro lado? Ah, sí, 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 sí Entonces a lo mejor hay que buscar otra puerta más Ahora sí que más antes Por aquí no hay nada Creo no, ¿verdad bandita? Ah, sí, miren, aquí está Click Bingo He abierto el candado Aunque la llave se ha doblado Y ha quedado inutilizable Mmm, qué mala suerte Entonces bandita Entramos al cementerio Ok, perfecto Hay que acordarnos Esta es la parte 2 Nos venimos de este lado Porque es la única ruta que podemos agarrar Y es un juego Súper interesante Banda Recuerden que este juego Está totalmente gratis En la Play Store Para que vayas y lo descargues Vamos a buscar Ok Espérense, espérense Ya sé que tengo que entrar ahí Pero quiero ver si por aquí No olvido nada O no hay algo Porque este juego Es mucho de andar checando De mirar las cosas No bandita Ahora sí, de este lado No hay nada con que interactuar Vamos a ver qué pasa Le picamos aquí Y también bandita Si ustedes tienen algún juego de terror Que quieren que suba Por estas fechas Pónganme en la zona En los comentarios Y lo trataremos de subir Lo más pronto posible Esa es la señora Que quería entrar Sí, ¿verdad? Ay Lo siento No quería asustarla Espera un segundo La conozco De la residencia ¿Qué demonios está haciendo aquí? Vengo a ver a mi marido Pero el cementerio está cerrado Van listos Si creen que eso me va a detener Nunca Pero señora Usted no puede entrar en los cementerios De esta forma ¿Podría Podría calmarlo un poco Y darme la palanca Por favor? No No me voy a ninguna parte Hasta que no vea a mi marido ¿Quiere que le diga al sepulturero Lo que estaba haciendo? Mmm Porque yo no quiero Ese tío me da escalofríos Mmm Ya lo creo Tome Esperaré a que sea de día ¿Encontraste una palanca? Gracias Y quedo con la palanca Banda Por aquí no puedo entrar No me digan que me voy a tener que surtir al sepulturero Ese canijo Parece trabalenguas A ver, a ver Como que presiento que nos los vamos a tener que torcer Porque para qué nos dan una pata de chiva A ver, a ver Aquí no puedo hacer nada Para allá quedamos Que para la izquierda no encontramos nada Y aquí vemos a nuestro compa Que está camina y camina y camina Y camina Así que Para mí Si yo fuera alguien malo Y haría cualquier cosa Sí Hay que darle un zapesote Al sepulturero Ah, no Mejora la puerta hinchada Yo pensando en mis En mis pensamientos asesinos A ver, a ver, a ver Le picamos aquí Vamos a la cabaña Y vamos a ver si podemos abrir esa puerta que está hinchada A ver, a ver, a ver Nos vamos por acá Ahora sí, mi rey Aquí, exacto Quizás podría abrir la puerta haciendo palanca Ábrete Vamos Ha funcionado Ah, sí, bandita Entonces cierra la cosa Ok Aquí no hay nada Aquí, aquí, aquí No puedo usar la palanca aquí Ok Entonces, ¿qué hay ahí? A ver, vamos a ver Aquí hay algo Solo hay un montón de basura ¿Y esto? Encontraste un tablón Sí, banda A mí se me hace que sí hay que darle unos zapes a este compa, ¿no? A ver Aquí ya no hay nada que hacer, ¿no? No creo que le gustase eso Ok, perfecto Ahora vamos a hablar con este compa A ver si ya se fue o aquí mismo sigue Clic No creo que necesite esto A ver, ¿y si le doy un palancazo? ¡Mire! Le quite esta palanca al intruso ¿Ve? No estoy mintiendo ¿Un intruso? No en mi turno Ok, bandita Seguro que no funcionará Entonces hay que poner la tablita Me pregunto si el tablón será lo bastante largo Lo es Ahora sí, bandita Nada más que acusamos a la señora, ¿eh? Yo sé que ahí es la entrada del cementerio Pero quiero ver si hay Como siempre No, bandita Hay mucho que explorar Pero vamos a entrar aquí Ojalá y sea la entrada del cementerio O vamos a ver hacia dónde nos lleva esta puertecita Le vamos a picar No puedo pasar con ese enorme candado Oh, diablos Iba a decir perfecto Pero no, bandita Entonces tenemos que buscar cómo entrar ahí Le picamos por acá Y hasta el momento El juego está, como les digo Muy interesante Está bastante bueno Y dice Allí estaba yo De pie bajo la lluvia Y entonces Ocurrió algo Era como si sintiera su presencia Es difícil de explicar Perfecto, bandita Aquí estamos Ahora, ¿qué hago? No, no puedo hacer nada Ustedes se están dando cuenta Que estoy tocando los botones Dicen Sé que no me Echa la culpa de nada Aún así Yo Lo siento La conocía desde hace poco Pero Sé que Merecía algo mejor Su muerte ha sido para mí Un punto de inflexión He decidido dejar este trabajo Espero que esté bien Donde quiera que esté Seguro que sí Oh Antes de que Me olvide Le he traído algo No es gran cosa Pero Que la luz la guíe en el camino Al paraíso Descanse en paz Señora Godwin Uy, sí la fui a ver Pobrecito Pobrecito Bueno Pobrecita señora Godwin Dice Me armé de valor Esto iba a terminar ya No podía vivir así Así que Así que fui a ver a mis jefes Iba a dimitir Oficina Vestíbulo No he venido aquí Para dejar mi trabajo No voy a echarme atrás ahora Ok, bandita Tenemos una puerta Tenemos agüita Tenemos otra puerta Oh, bandita Que muchas Hablamos a preguntar Eh, Jenny ¿Cómo va eso? Como siempre Price ¿Habéis visto a los jefes? No No, no sé dónde están Deja de preguntarme Cálmate Jenny Cálmate Lo siento ¿Tengo algún mensaje? No Ninguno Si tienes noticia de los jefes Llámame ¿Vale? Descuida Ok, aquí no hay nada ¿Aquí qué es? Espérense, espérense Espérense, espérense Siempre voy de izquierda a derecha Aquí es una puerta Ahora vamos a tomar tantita agüita Es un dispensador de agua Aún queda una poca Ok Vamos a entrar primero a este Vamos a ver qué encontramos en este lugar La oficina y el baño Aquí vamos a echar una Estoy tentado Pero no me gustan los baños públicos Y si se quiere echar una firmita Pero no le gustan los baños Ni porque es el de su oficina de banda A ver, vamos a entrar a la otra puerta Recuerden, es baño Oficina, cafetería Aquí parece que alguien se robó Está abierta ¿Vale? ¿Y qué deberías hacer con esto? Encontraste un salero Ahora vamos a quitarlo Aquí, ¿qué dice? Está bien cerrada Está bien cerrada No quiero beber café Ahora no quieres Pero siempre me molestabas Que querías beberte tu cafecito ¿No? Sale, banda Entonces, a ver qué dice aquí Está vacía Entonces aquí encontramos sal Y aquí hay café Y allá había agua Aquí ya no hay nada Vamos a subirnos Ahora sí A otro nivel Este es el pasillo de la oficina Perfecto Mira, aquí está Bruton Aquí está McDay Ah, caray Y ahí está este compa Como que limpiando More ¿Y aquí qué dice? Nada interesante Vamos a empezar primero De derecha a izquierda Así como llegamos Ok, y vamos a ver Qué es lo que nos dice Cada uno de nuestros jefes A ver, vamos con Bruton Oficina, despacho de Bruton A ver No suena Aquí no hay nada, banda Por el momento En esta oficina Con Bruton No hay nada Vámonos a la siguiente Vámonos con McDay Oficina, despacho de McDay No suena Y tampoco no hay nada Perfecto Al que sí ya vimos Es el S-Compa Que está arreglando Como que algo, ¿no? Aquí sí hay uno A ver, a ver Eh ¿Qué está haciendo? Les estoy montando la placa Señor Price Su placa Diablos Nos están poniendo nuestra placa Y aquí está Mor Vamos a ver Ojalá y si esté No suena ¿Qué tenemos que hacer, bandita? Aquí No suena Ok Aquí ya no hay más Con qué interactuar Aquí que dice Nada interesante Eh No toque mi teléfono ¿Vale? Lo siento Ah, caray ¿Quién era este, compa? ¿Es uno de estos De nuestros jefes? ¿O es uno como de intendencia? A ver Vamos a apachurrarle No suena No suena Pero nos dijo algo De su teléfono Es que como que Casi todos están igualitos A ver Vamos a volver a hablar Con él A ver si era eso Eh No toque mi teléfono ¿Vale? Lo siento Ahora vamos a entrar aquí Con McDay Y vamos a volver A tocar el teléfono No suena No suena Morales Ya estoy como Ya estoy confundido No sé muy bien Qué hacer Pero por aquí Debe estar algo A ver Con Bruton No suena Y tampoco No hay nada Banda Ya saben que Si me estoy tardando Un poquito más A lo mejor hago un corte Para averiguar Qué es lo que tengo que hacer Así que nos venimos Por aquí Eh ¿Qué está haciendo? Le estoy montando la placa Señor Price Acá, mi hijo Este compa No me dice nada Y no he averiguado Nada nuevo A ver Vámonos para abajo Vamos a ver si ya saben Algo de los jefes ¿Seguro que no sabes Dónde están? Ya te he dicho que no Puta Pues qué payasa Aquí es para guardar partida Ahora vamos a entrar De este lado Otra vez Yo tenía El salero Un poco de sal Para darle sabor Hecho Salero eliminado Ah caray Está saladísimo Banda Y por qué gasté Mi sal O sea Por qué Por qué gasté Mi sal En esto Está bien cerrada Qué menso estoy Si tiene que haber Si tiene que ser así O no Porque yo ya gasté Mi sal A ver A ver Nos venimos de este Ah Vamos a agarrar agua Es un dispensador de agua Aún queda un poco Diablos bandita Ya no le estoy entendiendo A ver Voy a hacer un cortecito Y regreso Bueno bandita Ya Ya sé qué es lo que Tenemos que hacer Porque guardé la partida Y estuve investigando Un poquito Y ya nos aparece Un nuevo mensaje Con Jenny Así que vamos a ver Y vamos a ver Qué es lo que nos dice Hey Jenny ¿Le has echado algo al café? Yo Para nada Por No sé Sabe raro Como salado Estoy harto De estas bromitas Está bien Echaré un vistazo Gracias Jenny Y ya se nos va Mire Entonces aquí le podemos mover A ver Y dice click Y esto Creo que es lo que usa Jenny Para conectar las llamadas entrantes Pondré el cable En el conector azul Hecho Vale ¿Y ahora qué? Ahora sí bandita Vamos a subir A los teléfonos Y vamos a ver Qué es lo que pasa Con el primero Que es Bruton ¿Vale? Estamos aquí En su oficina Y vamos a ver Ay 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 Espérense 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 Ay mis Cuantos A ver qué dice Diga Tiene una llamada El señor Taylor Le paso con él ¿Qué? ¿Otra vez? Aj Sí por favor Bruton Hola Bruton Soy Taylor ¿Cómo le va todo señor Taylor? Escuche Escuche Sé que la ciudad Va a construir una autopista He aceptado He aceptado ¿Qué? ¿De verdad? Sí pero Creo que sería justo Si trasladaran mi cabaña A otra parte Es decir Solo necesitan el sitio No mi casa Puedo organizar todo para No Ya es demasiado tarde Y es muy caro hacer eso Puedo pagar yo los gastos Y He dicho que no Te enviaré al chico Nuevo mañana Él se asegurará De que firme los papeles Pero Adiós señor Taylor Imbécil Nunca pensé que fuese tan grosero Híjoles A ver No suena Diablos Entonces Nosotros fuimos los que sacamos al señor Taylor El señor Taylor Ay Ah caray Espérense Espérense No me estén espantando No me estén espantando A ver Y si entramos al otro también A MacDate A ver No me vayan a sacar un susto No Aquí no hay nada Gracias a Dios Aquí no hay nada Click No suena Ahora vamos a hablar con el señor Con ese señor Ay diablos Diablos Porque él dijo que no querían que le tocaran su teléfono Click Eh ¿Qué estás haciendo? Le estoy montando una placa al señor Ahora vamos a ir con More No suena Ahora que haré bandita otra vez Estoy confundido A ver Vamos a irnos aquí Nada interesante Vamos a ir con Eh No toco mi teléfono Vale Lo siento Ok Perfecto Aquí no había nada Aquí no había nada Se muestra que tenemos que bajar con la señorita A ver de nuevo No suena Ok Ya se dieron cuenta que aquí no hay nada Es un juego como le digo de explorar También me gustaría hacer muchos cortecitos Y nada más subir el gameplay completo Pero me gusta andar aquí echando un poquito de plática con ustedes Así que Le pico aquí Y vamos a hablar con la señorita Click ¿Has visto a los jefes? No No Y no sé dónde están Vale Ya me voy Puta Ah A la mejor tengo que hacer algo con el agüita ¿No? A ver Es un dispensador de agua Aún queda un poco A ver Vamos a ver entonces Qué hizo con el café Ah Ya está cerrada Miren Y ahora está abierta esta Click Aquí hay algo abajo Anda Pero si es mi taza de café Encontraste una taza Y si me sirve un cafecito Seguro que ya no está salado Es difícil decir no a un café Pero Quizás luego Ah caray Entonces café Café no quiere Y lo único que hay que interactuar Es con el agüita ¿No? Vamos a ver A lo mejor hacemos como que se acabe el agua ¿No? A ver Le picamos No importa si bebo un poco Solo un vasito o dos El agua es bueno para la salud A beber se ha dicho Tengo Que beber Más Échale mi rey No puedo más Os Se acabó Uyuh Creo que me he bebido toda Estás eliminada Es un dispensador de agua Está vacío y tengo sed Ahora sí mi reina Vamos a decirle que rellene el agüita Eh Jenny Siento molestarte de nuevo ¿Qué pasa ahora? No hay agua en la máquina Y me muero de sed ¿Qué? ¿Cómo? Si acabo de cambiar el depósito No sé Vale Vale Me voy Ok Vamos a Entonces echarle otra llamada A ver Clic El cable Está en el conector azul Pongámoslo ahora en el rojo Hecho Vámonos Fuga Vamos a ver ahora Qué es lo que Está hablando este McDade Entramos aquí No nos vayan a espantar Banditano Ay Ay Dios mío Y dice Sí Tiene al señor Jones Por la otra línea De acuerdo Pásamelo McDade al aparato Eh tío Soy Jeb Bow ¿Yo? Todavía no he encontrado piso ¿Podrías aplazar la expropiación? Solo sería un par de semanas Hasta que encuentre algo ¿Y qué más? ¿Quieres que vaya contigo? ¿Quieres que te coja de la mano? ¿Y que te ayude a cruzar la calle también? Deja de llamarme Enviaré a alguien mañana Para que se ocupe de esto En serio tío Necesito Hasta nunca Ja 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 Payaso La verdad es que nunca me había gustado ese tipo Pero eso Eso ha sido innecesariamente cruel Chales bandita No suena Ahora tenemos que buscar La tercera Y última llamada A ver mi rey Este sigue haciendo lo mismo A lo mejor tiene que ver con el bañito Porque ya también hemos tomado mucha agua Y a lo mejor tenemos que ir a echar una firmita Órale Vamos a hablar con Jenny A ver qué dice ¿Seguro que sabes dónde están los jefes? No Te equivocas Ok Si no sabes no hay problema A ver aquí qué hay Vamos a ver ahora qué encontramos aquí Y bingo A ver Una vez que te vengo a molestar Ahí te va Ahí dice Jenny Jenny se atascada el váter Podrías ir a ver qué pasa Me has visto cara de fontanera ¿Te acuerdas que contratamos a un conserje hace tiempo? Esto Le llamaré No 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 lo hagas Iba ya Iba a hablar con él ahora de todas formas Ya de paso le comento lo del váter Qué detalle Gracias Ay Tengo que hablar ahora con el conserje Bandita andamos de aquí para allá A ver A ver A ver A ver Aquí tenemos al conserje Cámara rey Eh ¿Qué estás haciendo? Le estoy montando ¿Es este el compa no? ¿Este es el conserje? ¿O quién es el conserje banda? Según yo este es el conserje ¿Por qué? ¿Por qué no nos ¿Por qué no nos hace ningún tipo de acción? A ver Entonces bandita vamos a ver qué es lo que hacemos para distraer al conserje A ver Le picamos Vaya ¿Qué es eso? Hace rato no decía esto ¿Verdad? Y miren ya viene de chismoso Entonces ¿Qué hago yo? ¿Entro aquí? No ¿Verdad? Tengo que ir a hablar con el don A ver mi rey apúrese 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 ¿Ahora qué hago? Clic Eh No toque mi teléfono ¿Vale? Lo siento Eh bandita no estoy entendiendo muy bien las cosas A ver otra vez Vaya ¿Qué es eso? Ah miren Ahí está el teléfono Ahí está el teléfono Clic Le he apagado el teléfono Ya está apagado Ahora tengo que decirle a la Jenny Que este vato no quiere bajar Y así la morra tenga que subir ¿Verdad? A ver mi Jenny Le acabo de ver hace un momento Pero ahora no lo encuentro por ninguna parte Y si le llamo Al teléfono Vale Dame un segundo El número al que llama Está apagado o fuera de cobertura Creo que lo tiene apagado También es casualidad Tenemos que hacer algo con ese váter Ay Vale Ya voy Gracias Jenny Eres la mejor Lo sé Ahora sí mi reina La última llamada Clic Del rojo al verde Ya está Ahora sí bandita Vamos a ver cuál es el último mensaje Al don se lo aplicamos Ok Ya ¿Cuánto se tarda en poniendo esa Ese nombre? Ya tardó mucho Otra vez nos va a sacar un susto Ahí está Ahora sí ya no me lo sacó ¿Eh bandita? Y dice Sí Jenny La señora Godwin Por la línea 2 Puede pasármela Enseguida Ok Moral aparato Hola señor Mor Soy la señora Godwin ¿Qué tal está señora Godwin? No muy bien Si le soy franca Mi pensión es muy pequeña Y las medicinas son tan caras Quizá debería haber trabajado más duro O comer de forma más saludable Su deuda es su problema No es justo señor Mor Usted sabe que enviudé hace poco Y ese papeleo y todas esas leyes Son tan confusas Bueno No creo que sea justo Que tenga que pagar el impuesto De sucesiones Y debería haber leído bien Lo que firmaba Las leyes están para cumplirlas Por supuesto que sí señor Mor Por supuesto que sí En fin La razón por la que le llamo Es para pedirle un poco más de tiempo Tras la muerte de mi marido Yo No No La ley no hace concesiones De ningún tipo No hay nada que pueda hacer Quizás por Adiós Veja historia Oh bandas Fuimos muy mala onda Vamos a ver qué pasa Miren Aquí no puedo hacer nada Le vamos a picar aquí Es la única puerta que tenemos Oficina Pasillo Aquí no hay nada banda Como siempre explore un poquito Se mueve muy lento Ve y demuéstrale lo que vales Ah caray Aquí no tengo que demostrar Camínalo mi El momento de la verdad Dijo Ah estos son nuestros papás ¿Verdad? Ok Vamos a bajar El momento de la verdad Dijo Ok Le picamos aquí A ver hacia dónde nos lleva Oficina Vestíbulo A ver ¿Para qué lado es? Se supone que de este lado Está la Jenny ¿No? Bueno De este lado no hay nada banda Como siempre yo te exploro Así que vamos a echarle Les digo que no puedo ir más rápido No tenemos nada en el inventario Ni siquiera me deja abrirlo Vamos a ver qué pasa Porque ya nos sentimos muy culpables De todo lo que hemos hecho Le seguimos caminando Aunque también era nuestro trabajo Cuando no podíamos ser más allá De lo que nos tenía permitido Ah caray Ay, 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 ay Clic ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Atravesé la puerta Estaba oscuro como a la noche Y silencioso como un cementerio Solo los latidos de mi corazón Rompían el silencio Un Un paso Más Las luces se encendieron Acompañadas de un grito Sorpresa La banda empezó a tocar Los globos flotaban en el techo Estaban todos Mis jefes Jenny Mis amigos Me costó un momento entender Lo que estaba ocurriendo La fiesta era para mí Al fin lo había conseguido Me había convertido En el nuevo socio de la empresa Respiré hondo Y tragué saliva Me preparé Me preparé para gritar Que Que dimitía Pero entonces ocurrió algo Una tela púrpura y sedosa Reveló Una placa con mi nombre en ella La Codicia mostró al fin Su cara más perversa Y todos mis buenos propósitos Se desvanecieron Casa de Price Cocina Pero entró a formar parte De la empresa O Dimitió ¿Qué pasó luego? Sí Sí Entré Dejé a un lado Mis sentimientos Mi culpabilidad Seguí trabajando Un par de años ¿Seguro que no quieres un trago? Gracias Pero estoy de servicio Espero que no te importe Si bebo Para nada Señor Price Miren ahí está Entonces sí aceptó Bandita Aún así le valió Cheto Me Me metí A mí mismo Me Dije me metí o me mentí ¿Crees que me mentí verdad? Me dije que todo iba bien Simplemente lo dejé estar ¿Entiendes? Pero cada vez fue peor Acabé Acabé volviéndome loco Empecé a faltar al trabajo Puede que incluso Lo hiciese a posta Y más pronto que tarde Me despidieron Todo en lo que había trabajado Desapareció ante mis ojos Empecé a acumular deudas Lo perdí todo Me siento fatal Por tener que echarle De su casa Ahora alguien nos va a correr Bandita Ay no puede ser Escucha La razón por la que Te estoy contando esto No digas más Me recuerdas mucho a mí Cuando era joven Debo admitir Que su historia Me ha impresionado Seguramente Piense dos veces En mi carrera Antes de hacer nada Probablemente Esta sea la primera Buena acción Que hago en toda la vida Te recomiendo Que pienses bien Que vas a hacer Antes de que acabes Como yo Lo haré Pero Dios Odio tener que hacer esto Debo abandonar El inmueble Debe de abandonar El inmueble Al final Al final de mes Sé como va esto Chico Cuídese Ahora nos tocó A nosotros Banda Nos van a correr Espero de corazón Que hayas escuchado Toda mi historia Creo que eso es todo No bandita Todavía no hemos acabado No es un horno De gas No es un horno De gas No me puedo Suicidar con él Eh banda No, 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 no No, no, no A ver Debe haber un modo mejor De quitar De ir con Diosito De ir con No voy a decir eso Para que YouTube No nos ponga Ningún tipo de detalle Pero no bandita No, no Pondré fin a mi ambición En esta humildecilla Vamos a ver Que dice aquí No quiero Vamos a ver Que hay en esta puerta Es Es deprimente Tener que escribir Una nota Para ver a Diosito Que escribo A cada cerdo Le llega a Susan Martín A la mierda Con todo Creo que es suficiente Encontraste una nota Ok bandita No tiene sentido Esconder La notita Nada interesante No bandita No, no, no No quiero hacer eso Se los juro Que no quiero Pero entonces ¿Qué? ¿Me siento ya? No bandita No Banda Entonces Al compa Que veíamos Por ahí Éramos nosotros ¿Verdad? Éramos nosotros mismos ¿Se acuerdan? Que de ratito Nos veíamos Me siento mal Por él Espero que esté bien No rey A ver Aquí no puedo hacer nada Hacia acá Tampoco no hay nada A ver Aquí tampoco No hay nada Disculpa A ver Estoy esperando A ver Si muestra El icono De algo Aquí es el único Donde lo muestra Vamos ascensor Solo quiero irme A casa Eh Muy lentamente Vamos a ver Si no Si no Si no pasa algo más Los controles No se han ido Gracias por jugar Distrain Deluxe Edición Llevo un buen número De tazas de café A hacer este juego Sin embargo Me divertí mucho Y escribiendo todo esto En 2017 estoy trabajando En una secuela Así es Distrain 2 está en camino Me gustaría agradecer A mi esposo Jenny Bla 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 También tuve la oportunidad De trabajar con la gente Hablando de eso Ok Traducción al español Puede encontrarse Eso es todo Gracias Pues bla 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 Eh Que bonito Si se reencontró Con su esposo Fin Banda el juego Ya acabó Que buen juego Bandita Recuerda suscribirte Comentar Compartir Ponerme acá En la zona En los comentarios Que te pareció Nos vemos Hasta la próxima Bye Estoy viendo bandita Si hay algo más Que hacer Pero me voy a despedir Ahora Si llega ahora A ver algo más Lo meto al final Pero Nos vemos Bye